Recordar cada momento vivido y pensar que entre más pasa el tiempo yo más te sigo No es nada fácil, es de que tú no estás, solo me acompaña el deseo de verte llegar Ay, de verte llegar, el deseo de verte llegar, de verte llegar Asimilar no es nada fácil, desde que tú no estás, solo me acompaña el deseo de verte llegar Asimilar no es nada fácil, desde que tú no estás, solo me acompaña el deseo de verte llegar Yo que era dueña de mi fuerza, cuando no creía nada y de la nada sales y doba mi calma Cariño no fue mi intención querer de esta manera, pero no quiero más promesas de esas que resultan falsas Ay, ya no creo nada, ya no te creo nada, ya no quiero nada Si esta es tu forma de amar, dime qué más puedo esperar Solo mentiras y falsas ilusiones dejaste sal andar Casando una herida más grande al final, vaya que dejaste un vacío total Pero de amor nadie muere y te juro que de esta voy a sanar Asimilar no es nada fácil, desde que tú no estás, solo me acompaña el deseo de verte llegar Asimilar no es nada fácil, desde que tú no estás, solo me acompaña el deseo de verte llegar El día que entiendas que yo era diferente al resto, tú ya serás del montón para mí Quieres que te quedaras, pero eso no se pide y alejarme de ti fue lo mejor que hice Por ti, por ti, por mí, por ti, por mí, alejarme de ti fue lo mejor que hice Quiero decirte que de ti me voy, de ti me alejo hoy, gracias por enseñarme lo que es verdad merezco Dar cada momento vivido y pensar que entre más pasa el tiempo y más te sigo No es nada fácil, desde que tú no estás, solo me acompaña el deseo de verte llegar Asimilar no es nada fácil, desde que tú no estás, solo me acompaña el deseo de verte llegar Asimilar no es nada fácil, desde que tú no estás Solo me acompaña el deseo de verte llegar Mis arrincón, mis luz de atrás Asimilar no es nada fácil, desde que tú no estás, solo me acompaña el deseo de verte llegar